de seguro te ha topado con sin números de vídeos en todo el internet acerca de este opo find n2 flick pero sabes existe algo que nadie te cuenta así que si eres de lo que apenas descubre el canal dale con todo el botón de suscribirte porque esto realmente se pone interesante aunque este opo find n2 flick llegó con una propuesta de solución a los problemas con las bisagras de los pliegues de este tipo de móvil dándole más función a la pantalla externa también hay otras cosas que aún siguen quedando de lado y empecemos pidiéndole por el precio ya que en estos tiempos encontrar un móvil con este precio y que no cuenten con esta característica de poder sumergirlo es una gran pena y otra de las cosas que prácticamente inherente a lo dicho anteriormente y es que este móvil al ser tan compacto y llevados a un punto ultra refinado hacen que este móvil se vea perjudicado en larga excepción de uso y todo tiene que ver porque acá no encontramos un sistema de disipación de calor y uno de los puntos que considero que es el talón de alquiler de prácticamente todos los plegables de este tipo son sin duda su sistema de cámara que aunque la tecnología ha ido avanzando sigue sin llegar a equipararse con los móviles tradicionales que no son de este mismo formato para este punto puntual este opo find n2 flick carecemos de un estabilizador en la cámara que nos permita hacer vídeos sin movimiento brusco y no tenga que verse netamente apoyado a la inteligencia artificial por otro lado no encontramos un lente telefoto que nos permita a los usuarios hacer zoom sin pérdida de calidad y esto a título personal es una de las cosas más graves de este móvil y con esto llegamos a la final de este vídeo pero ahora tú que ya sabes o has conocido cada una de sus debilidades dime tú en la caja de los comentarios si te lo comprarías